Con sabiduría, con verdad creció, a los hombres y a Dios, Jesús amó. Él es quien me guía, Él me ejempló fiel, y me llama siempre a caminar con Él. Andaré con Cristo, a mi hogar con Dios, su Espíritu me ofrece, me llenará de amor. Sé que con su ayuda, mi alma cambiará, andaré con Cristo, Él junto a mí andará. Cada día intento, como el crecer, siempre en su senda yo, permanecer. Al lado de Cristo, seguro estaré, paso a paso su amor compartiré. Andaré con Cristo, andaré con Dios, su Espíritu me ofrece, me llenará de amor. Sé que con su ayuda, mi alma cambiará, andaré con Cristo, Él junto a mí andará. Confiando en Cristo, sentiré su amor, nunca me abandonará. Aún en mi amor, me brinda su alivio, su poder me da, para yo vivir por la eternidad. Andaré con Cristo, andaré con Cristo, andaré con Cristo, a mi hogar con Dios, su Espíritu me ofrece, me llenará de amor. Sé que con su ayuda, mi alma cambiará, andaré con Cristo, Él junto a mí andará. Sé que con su ayuda, mi alma cambiará, yaré con Cristo, yaré con Cristo, yaré con Cristo, yaré con Cristo.